Pues más que seas un médico de comunicación, poderoso, creíble, confiable, ¿uno se puede enfrentar al poder del Estado? Debe. Debe enfrentarse. El New York Times lo hizo. Y el Washington Post lo hizo. En distintos momentos de sus vidas. El periódico solo tiene como aliado y aliado insobornable a la realidad. A la información. El poder de la gente, el poder de la información, es el cuarto poder. Y ese corresponde ejercerlo a los periodistas. Cualquiera que sea a su grado. Que puede ser el director o el empresario. O la redacción. ¿Cuál es tu opinión respecto del periódico en papel? En 2008 yo hice una serie de entrevistas a grandes periodistas. Entre los cuales estaba Eugenio Scalfari, que felizmente vive. Fue fundador de la República. Y yo le había escuchado a él dar una conferencia a jóvenes periodistas. Periodismo es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Años después, cuando yo le fui a entrevistar, el día anterior a mi entrevista, él había dicho el jornalismo es un mestiere crudele. Ya se veían mensajes en los teléfonos. Y le leí uno que acababa de entrar. De unos profesores alemanes de periodismo. Decía, en 2023 dejarán de existir los periódicos de papel. Y él me dijo, ¿dice a qué hora? El periódico de papel es una salvaguarda extraordinaria del periodismo. Yo, hoy no estaba el periódico en casa. Venía a verme una periodista. A la que yo no conocía. No tenía confianza con ella. Y no lo encontré en el barrio. Y entonces, le dije, por favor, tráeme el periódico. Porque si no, hay una riña familiar. Mi nieto, cuando coge el diario ASS, lo mira con un interés extraordinario, en papel. Y lee Mafalda en papel. Yo creo que, a base de decir que el papel desaparecerá, muchos han creído librar una batalla. Es una batalla inútil. El papel seguirá. Larga vida el papel. Totalmente.